...y luego no llega Varane, pero el Real Madrid nunca estuvo liquidado y Kroos al 15 lograba el empate. Con esta jugada de Cristiano Ronaldo hay un rebote, como pudo la sacó el jugador del Celta y el balón que se fue al fondo en el remate del alemán. Este estuvo muy cerca de ser el gol 40 para Cristiano Ronaldo en el rebote después de un pase filtrado sobre Chicharito por donde pasó la pelota rasurando el poste izquierdo. Y aquí la jugada que inicia Javier Hernández, doble pared, una gran devolución de James, el colombiano y el gol del mexicano. En esta acción es donde marca la sorpresa de la jugada al devolver con el techo. Exacto, y a la media vuelta sobre la salida del guardameta tiene esa virtud de disparar con potencia, de agradecer a los dioses ese gol que le daba al cuadro del Real Madrid. Y después vendría esta, un descuido ahí de Marcelo, toma a Santimina, se va solo en cara al arrequero, el toque al poste en el contrarremate, ya no perdona. Y al minuto 43 al 42 esta jugada primero de parte de Cristiano Ronaldo, muy buen servicio de Javier Hernández, no puede resolver y James al 43 marca la ventaja. Ahí está el golpe.